¿Por qué se cortaría? Arrocito frito El arrocito Con un huevito Le ponemos chile pimiento Chile Pimiento rojo Chile verde Pimiento rojo, pimiento amarillo Y aquí lo tenemos Ya picadito todo Cebollita, miren Todo esto Así, para no hacerlo muy largo Porque están lo haciendo muy largo Como que no Ya tengo todo picadito acá, listo Solo para agarrar Y no hacerlo tan largo Largo, 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 miren Así, es un arrocito rapidito Miren Ahí está Ahí lleva todo el ingrediente ya Ya te huevo Acá los pimientos Y ahí la soya No la saqué Aquí están Le vamos a poner un poquito de De soya salsa Pero como parece que no tenemos de esa Le vamos a poner de De, 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 de Ahí te la roja, la roja, la roja La soya No sé dónde está No sé qué No sé cómo es Lo hago Y aquí lo voy a poner de esta Porque no tengo No tengo No tengo Por eso vamos a agarrar todo listo Por que después no hay una de las cosas 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 lo tengo chicas, lo tengo soya pero para que le de un poquito de sabor le vamos a poner un poquito de esta salsita nomás para que le de un saborcito al arrocito vamos a bajar porque me está quemando ahí está, mira así, para que sepa algo es un arrocito invento, miren, así miren, ahí está, este arrocito miren, así esto es todo lo que le vamos a hacer al arrocito lo vamos a acompañar, miren ay, qué rico huele miren, ahí está, miren este arrocito, miren miren, el arrocito está bueno miren, todo lo que lleva miren, acá está, miren y ahorita aquí a un ladito con así a fuego lento está esto ahorita voy a buscar un plato para ponerlo para que vean cómo quedó el arrocito ahí está, miren, rapidito, algo rápido miren, miren este lo vamos a poner acá este lo vamos a poner acá miren miren ya está miren con el arrocito miren 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 nomás que no sé si va a salir con esa agullita pero mis amigos, ya está pero mis amigos, ya está te lo volteamos aquí y ya está y y en esta misma cazuela vamos a cocinar lo siguiente miren 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 la cazuela vamos a cocinar el otro que sigue ay si es un trabajo de aquí pero uy copyright fíjense que voy a tener que cortarlo acá porqué no ay no no abrí esto con tiempo no los había abierto no los había abierto no los había abierto no los había abierto niños, los dejé aquí un rato ahora venimos otra vez aquí aquí tenemos esto con filetes de pescado con lo que vamos a acompañar este rato y ahí está nuestro comidita esto rápido se cocina rapidito pero ahí está rápido una comidita rápida mira si lo dejamos cocinó un rato ya está y le vamos a poner un poquito de de chilo vamos para darle un toquecito un toquecito un toquecito para que sepa no creo que quede bien pero vamos a ver a ver que dice el youtube si lo acepta este videito porque con esa abuñita mira que no se está andando muy bien ahí a ver la comida pero como ven no es tan fácil estamos dándole vuelta esto para que quede no quede muy cocido duro vamos sucesivamente le quedó se pega cuando le pone mucha grasa pero es mejor cocinar con poquita grasa que con un chapote como saben la grasa no es tan buena entonces se pega un poco pero ahí está bien ahorita lo vamos a revolver el arrocito y ya está completo bien 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 está bien ahí está ahí está complejito podemos añadir un poquito de esto así esto bien para que le dé un poco de sabor el arrocito también así así ahí está el verde ¿verdad? tiene ahí me gusta mucho este este ahí está así ahí está lo dejamos un ratito mientras vamos a guardar esto lo vamos a quitar aquí del calor mucho calor lo guardamos aquí ya ahí está pescadito listo 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 y venimos y lo colocamos y lo ponemos y ya está el arroz miren miren sí vamos sí miren miren así se lo vamos a comer miren ahí está arrocito completo miren un arroz miren como ven miren 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 que sabroso y así quedó nuestro arroz miren bien empujadito miren miren nada de aguado miren 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 espero les guste esto un video para ustedes un video miren rico 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 miren